La Bolsa Mexicana de Valores Registró la más amplia caída desde agosto de 2011, luego de que las acciones de los bancos se desplomaran. Al cierre de la jornada del jueves, la Plaza Bursátil local reportó una caída de 5.81%. En esta la sesión, 93 emisoras cayeron, 18 ganaron y 8 se mantuvieron sin cambio. La que mayor caída tuvo fue Grupo Financiero Banorte, con una baja de 11.90%, y Grupo Financiero Inbursa perdió 10.08%. La iniciativa del senador Monreal provocó pérdidas millonarias a los bancos, foto, 724.mx. Si te preguntas la razón, es porque el ingreso por comisiones de Banorte asciende a 31% del total, mientras que para Inbursa dichos ingresos representan 39% del total, y obvio que si les quitan las comisiones, pues sus ingresos se reducen, de entrada en el mismo porcentaje. La iniciativa y sus efectos provocó que el propio Andrés Manuel López Obrador saliera el fin de semana a rechazar que se moverán el esquema del sistema bancario. Lee también, AMLO anuncia que, no habrá cambios al marco legal de bancos. Sin embargo, este lunes 12 de noviembre se publicó que los senadores de Morena si van por la iniciativa que quita comisiones bancarias. Como sea que avance el tema, la caída ya provocó que pierdas dinero. Los efectos en tu bolsillo Si un banco pierde dinero, tarde o temprano le afecta a los clientes. La explicación es sencilla. Los bancos prestan dinero a partir del dinero que captan de los ahorradores, y si los clientes piden el dinero que tienen los bancos, cada una de estas instituciones debe tener fondos para regresar el dinero a sus clientes originales. Según nos explica Adrián Soto, profesor en la División de Materias Económico-Administrativas para la UB, cuando un banco pierde dinero se encuentra en una posición comprometida. Un banco estaría en problemas si más del 20% de sus clientes ahorradores van, y le piden su lana al mismo tiempo, pues no la tiene realmente, la tiene prestada. Entonces, si un banco pierde una cantidad tal que si no puede responder a los ahorradores que le demanden lana, estará en problemas. La pérdida de ganancias bancarias afecta a todos. Foto, bolsamanía.com el especialista nos recuerda que eso ya ha pasado. El ejemplo es el caso argentino del famoso cochinito. Los bancos establecieron un tope de dinero para entregar a sus clientes. Es peligroso que mucha gente se ponga en pánico pues va a correr por su lana al banco y eso no es bueno. Otros efectos. Si eres inversionista en bonos de los que pierden, directamente se disminuye el monto de tu riqueza. Si eres Juan de la Calle, te afecta directamente si la empresa en la que trabajas es de las empresas perdedoras y llega a la quiebra, pues te puedes quedar sin trabajo en el corto plazo. En otro caso, sostiene el experto, una caída sostenida de la bolsa genera incertidumbre y provoca la salida de capitales, con la consiguiente depreciación del peso y la subida de tasas. ¿Y qué pasa con las Afores? Muchas Afores invierten nuestras pensiones en la bolsa y lo hacen en bonos de empresas que pueden ganar o perder. El especialista consultado lo resume así si una empresa pierde y no puede responderle a la Afores que invirtió en sus bonos, estará perdiendo nuestras pensiones, y los pensionarios pueden quedarse desprotegidos de la noche a la mañana si la Afores pierde su lana. Con información de Notimex y María Isabel Mota, podría interesarte, senadores de Morena ignoran a AMLO, van por comisiones bancarias el millonario negocio de cobrar comisiones bancarias en México Cultura.